15 de mayo de 2018-1958 Cesc Messi, será terrible ver a Neymar en el Madrid del Mundial de Rusia se encuentra a la vuelta de la esquina y, en el programa apostrofe Lvero del canal Tic Sports, Lionel Messi par revista. 16. Desde el museo que tiene en su casa de Castelldefels, el barcelonista habla del Mundial, de Cristiano Ronaldo, de lo que siente la selección argentina después de tres últimas tres finales perdidas y también de su futuro. 17. Neymar al Real Madrid, será terrible, por todo lo que significa Ney para el Barcelona. Acugan títulos importantes. 17. GAN Champions, Liga si será un golpe duro para todos. ¿Los 10 mejores goles de Neymar en la Liga un nuevo cigo? Será un golpe muy fuerte, hará MS fuerte desde lo futbolístico al Real Madrid. 18. Hablo con L, ya lo sabe. ¿Ques hacer un buen Mundial? Estar entre los cuatro primeros, meternos entre los mejores. Argentina, como poco, merece estar a por su historia. 19. Aunque nos coste muchísimo en los últimos Mundiales llegar a esas rondas, tenemos que estar a nuevamente. 20. El título que MS celebre, la primera Champions. La sensación de salir campeón SOS, es MS un deseo por todo lo que hemos pasado, que una obligación. 20. Nosotros somos los primeros que queremos ser campeones en Rusia. 21. Haber estado en tres finales y no poder ser campeones en ninguna también es un peso. 22. Deseamos y queremos superar esa barrera. Hay que seguir intentando ganar algo con Argentina, peleando por lo que uno quiere su anunciado adiese a Argentina que no fue tal, después he de decir esas palabras lo pens fríamente y me di cuenta de que no poda ser. 23. Será dar un mensaje herneo a toda la juventud y la gente que pelea por sus sueos. Hay que seguir intentándolo, peleando por lo que uno quiere. 24. También entiendo que la sociedad que hoy tenemos en Argentina es complicada y ellos mismos van a pedir que no estemos MS. ¿Q le dais a sus hijos? Les digo que se diviertan, MS all del resultado. 25. Es lo primero que quiero, que entiendan que tienen que disfrutar del e-fetbol. Es un deporte que te da un montene de cosas. 26. Siempre juego para ganar, me duele perder y soy competitivo en todo. 27. Pero a veces no se puede, como nos pasen el Mundial y la Copa América. 27. Y nos merecamos ganar. Su manera de ser, siempre he dicho lo que pienso y siempre he sido sincero en todo. 28. Es verdad que no me gusta lo de hablar con la prensa, me cuesta. 29. Hoy, en ese sentido, me siento MS tranquilo y hablo MS relajado, no tengo no tanta tensión como antes. 30. Me demuestro como soy, tanto en mi vida personal con mi familia como dentro del campo. 31. No tengo nada que ocultar, que esconder, ahora puedo hablar relajado. 32. San Paolo, todo lo que hace lo vive con intensidad y lo pone todo, en el entrenamiento, en el D.A.D.A., en las charlas y en los partidos. 32. Te da toda la información que necesitas antes de un partido, pero en el D.A.D.A. SMS de trabajar con intensidad y hacer todo al 100%. 33. Lo que dijo San Paolo y de tener al mejor de la historia, me lo haba dicho personalmente y cuando lo dijo públicamente no me lo esperaba. 34. Fue una sorpresa. No me propuse nunca ser el mejor, el segundo o el tercero, no me cambia nada ser el mejor de la historia, ser el mejor de la historia, no, no me interesa. 35. Lo que se dais de M, como puedo acabar mi carrera, ya es. No me propuse nunca ser el mejor, el segundo, el tercero o el cuarto mejor. 36. Cada o que empieza quiero ganarlo todo, dejar todo por mis compañeros y por M. 37. No me cambia nada ser el mejor de la historia. Competir con L mismo, quiero superarme siempre. 37. No compito con nadie porque no busco ser el mejor de la historia, sino ser mejor a otras a O. 38. Cuantos MST tú los gane, al final de la carrera, mejor. 39. Y obviamente quiero ganar algo con Argentina, será lo mejor. Me estimula ver al Real Madrid otra vez en la final de Champions y verlos ganar Ligas Cristiano, no compito con L. 39. Quiero ganar la Champions todos los Aos, ser campeón de Liga todos los Aos. 39. Quiero ganar, es lo que todos queremos. Brasil, llega muy bien, tuvo la mala suerte de la Lesi N de Neymar. 40. Pero por su hecesico va a llegar es rápido, vuela. Como grupo funciona muy bien y tiene grandes individualidades. 41. La contraté liquida con jugadores rapidísimos como Ney, Coutinho, Gabriel Jesús o Paulinho. 41. Sabe muy bien lo que hace, tienen todo muy mecanizado. 42. Es una de las selecciones candidatas a ganar el Mundial. Es PA, por los jugadores que tiene, es candidata a ganar el Mundial. Es MS Vistosa que Brasil es PA, por los jugadores que tiene también es favorita. 43. Es OS, es un equipo MS Vistoso que Brasil. 44. También son candidatos Alemania y Francia. La derrota ante ESPA, fue un resultado mentiroso, porque en el primer tiempo se hicieron bien las cosas. 44. Tuvimos el Valene, se lo quitamos a ESPA y eso no lo hacen todos los equipos. Tuvimos ocasiones. 45. Los primeros goles fueron jugadas aisladas, de las que no suele hacer ESPA. 45. Después se te hace el tercer y cuarto gol errepido y te desarma. 46. El 6-1 nos hizo mucho mal para todo lo que viene. El Madrid tiene algo que es muy suyo, que gana. 47. Jugando mal un partido lo saca adelante y a nosotros nos cuesta MS Iniesta, ha sido uno de mis grandes socios. 47. Gracias a Dios hemos vivido cosas muy buenas, PR-Recticamente llevamos toda la carrera juntos. 48. Ha sido espectacular vivirlo todo con L. Luis Surred, he tenido la suerte de tener compañeros extraordinarios. Pero la amistad con Surred hace que en el campo sea diferente. 49. Parece que tiene algo MS por CEMON nos llevamos fuera, PR-Recticamente estamos todo el de a juntos. 49. Cuando llegue, le queramos porque sabamos lo era, lo que Vena haciendo en el Liverpool y con la selección de Uruguay. 49. No ese lo tiene gol, te contagia, corre, presiona por M, por todos, te corre para todos lados. 49. Es una persona seria, muy familiar, es una persona espectacular. La eliminación en Roma fue un cagate en el Madrid, otra final de Champions, tiene jugadores de los mejores del mundo, nosotros también los tenemos. 50. Después se tiene algo que es muy suyo, que gana. Jugando mal un partido lo saca adelante y a nosotros nos cuesta MS. 50. La eliminación en Roma fue un cagadene. 51. Perdimos la ventaja que llevamos, creamos ya que estvamos en la siguiente ronda. 51. El ambiente y todo. Que el Barcelona este en semifinales ya es otra cosa. Le salen a jugar diferente que al Real Madrid. 51. Si hubiésemos llegado a semifinales hubiese sido bonito. Balones de oro, fueron 4 seguidos y después, en 2015, me quedé sin L. 52. No me gusta verme en videos, pero ese noto las diferencias. Ese lo que era antes y lo que soy ahora y creo que cree que en muchos aspectos. 53. Incorpor muchas cosas nuevas a mi forma de jugar. 54. Me siento explosivo. Bien, es rápido. 55. Hoy por A seleccionas MS las jugadas. Yo al City no me voy, si se da que juegue con Águer o ser porque lo fiche el Barcelona cambiar de aires, ¿dende voy a estar mejor que en el Barcelona? Estoy en el mejor equipo del mundo, en la mejor ciudad y mis hijos estén tranquilos. 55. No tengo necesidad de cambiar de aires. Ese que todos los Aos tengo retos personales. Ese es verdad que uno piensa en otras ligas, vela de Inglaterra. 56. Pero a la hora de tomar una decisión es era muy difícil para M salir del Barcelona. El padre de Aguero dijo que se imagina a su hijo y Messi juntos en un futuro cercano, yo en el City, no. 57. Si se da que juguemos juntos ser porque lo fiche el Barcelona. ¿Demo llegar el Kun al Mundial? Todos tenemos que estar bien y el Kun es un jugador fundamental para la selección, al igual que Iguane. 57. Que él es bien es una preocupación para cualquier defensa. La presencia de Guardiola en el City, el Kun siente que crece muchísimo con Guardiola. 58. Es uno de los mejores del mundo y te hace crecer como jugador porque te hace ver cosas que uno no se da cuenta dentro del campo. 58. Hoy el Kun es otro. Otamendi, es otro de los jugadores que ha crecido muchísimo en los últimos Aos. 59. Con Guardiola ha llegado al emésimo nivel y hoy por hoy es uno de los mejores del mundo. 60. Contar con L es espectacular. 60. Nos viene demostrando que Agu es fijo y que con L nos sentimos muchísimos MS seguros A13. Cualquier selección que llegue a A3 finales es valorada, pero a nosotros nos dicen pechos FROS. 61. Ojal furramos como Alemania y trabajamos para ello finales perdidas. Cualquier selección que llega a A3 finales es valorada, pero a nosotros nos dicen pechos FROS. 62. Ojal furramos como Alemania y trabajamos para ello. ¿Q cambiará de la final ante Alemania? Mi definición en la O casi N que tengo en la final. 63. Veo el VDO y no le pego bien. La suerte que tuvo Maradona en las finales, tenemos que estar todos bien si queremos tener una oportunidad de ganar el mundial. 64. Cada vez es MS difícil porque las selecciones estén MS preparadas. 64. Cualquier equipo de medio pelo se arma bien defensivamente y a la contra te gana 1-0. 65. Hoy el FEDBOL se ha vuelto MS técnico, competitivo y es MS difícil encontrar los espacios. 65. Te estudian de todos lados. Su deuda mundial, Dios sabe CEMO tienen que ser las cosas. Si tiene que ser ser, si tiene que llegar llegar cuando llegue. 66. Todos vamos a buscar estar bien, intentar ser campeones. 67. En el pasado Dios no quiso Yohal sea en este. Si no es este, tal vez ser otro. 99. En el pasado Dios no quiso Yojal sea en este. Si no es este, tal vez ser otro. 99. El pasado Dios no quiso Yojal sea en este. Si no es esto, tal vez ser otro. 99. Cal commit IVii. 90.